En el sueño de Missus, California, se asentó en escurrir mi copa al mar. Pues tú tienes bellos atardeceres, también bellas mujeres, floreto sin igual. Tú también me encausas en la historia, la primera misión de las California, en que hallaron los conquistadores, bellezas y cantores, la sirena del mar. En tu playa se visten los olores, es el ronco que te brinda su calor. También tienes belleza de paisaje y raza de migrante, auxilio acogedor. Floreto tienes alma de llanura, tú le guíes la ternura por tenerte junto al mar. Por eso el tiempo te ha hecho justicia, turística delicia del mar y del palma. Floreto tienes alma de llanura, tú le guíes la ternura por tenerte junto al mar. Floreto tienes alma de llanura, tú le guíes la ternura por tenerte junto al mar. Floreto tienes alma de llanura, tú le guíes la ternura por tenerte junto al mar. Floreto tienes alma de llanura, tú le guíes la ternura y tú le guíes la ternura por tenerte junto al mar.